Kill y Locho en colaboración con Fiangy estrenaron el tema titulado Sin Ti con videoclip oficial. A continuación les dejo un adelanto y en descripción está el enlace para que vayan a escucharlo. Le mandaré saludos en mi próximo video a la gente que vaya a comentar que va de parte de Daikon. Los saludos al final. En el último video que subí compartí un poco de lo que fue la entrevista a Saramay por la gente de One Kids, pero hubo un corte que decidí guardar para el video del día de hoy, donde Saramay cuenta que luego de la sesión número 14 saltará a la sesión número 16 afirmando que la sesión número 15 quedará guardada por si dan un paso en falso insinuando de manera indirecta que será para Elegante. ¿Qué es lo que se viene ahora? ¿Qué es lo que vas a sacar? Porque tú estás sacando canciones un montón por todos lados. ¿Qué es lo que se viene ahora? Ahora se vienen muchas cosas. El cofre, estamos sacando moneditas. Imagínate que las copas oro están abajo de todo. No, estamos sacando a poco porque lo más duro lo tenemos guardado, lo que queremos que se pegue en el verano lo tenemos guardado para noviembre. Voy a seguir con la Freestyle Session como vengo viniendo. Voy a dejar un hueco en la 15 por las dudas. Salto de la 14 a la 16. Si dan un paso en falso tengo la 15. Guardada ahí. Tengo sí, la 15 guardada. Freestyle 16 y voy a seguir tirando los features internacionales que tengo guardados, que si querés un paratita te los puedo decir. Y un beef. Tengo tres temas con él. ¿Pero con quién? Con un beef. Ah, vale, con un beef. Voy a tirar un beef. No, no, no. No, no, ya está. La Freestyle Session número 14 fue la respuesta por Saramay al tema Maleanteo 420 de Elegante, pero los fanáticos se quedaron con ganas de más solicitando un segundo round, lo cual generó rumores de un posible contraataque por parte de Elegante. Esta situación llevó a Saramay para estar preparado al momento en que Elegante decida responder. Esta es la razón por la que Sara deja hueco en la sesión número 15. Su mente se talla con la cara intacta. Le sufre a la mafia y con gileno se pacta. La entrevista a Saramay por One Hits está disponible en YouTube y aquí en descripción está el enlace para que puedan mirarla. Ahora le mandaré saludos a la gente que fue comentar Tontea de Short Life, el último tema recomendado. Saludos para Juego y Soluciones. Saludos para Cristian Ortega. Saludos para Marcos1953. Saludos para BarryAlba16. Saludos para Aló. Saludos para Joaquín Toledo. Saludos para Jesus. Saludos para Brian Alexander. Saludos para Alonso. Saludos para PastelitoXL. Muchas gracias por ir a comentar el tema recomendado. De mi parte esto sería todo, muchas gracias por ver el video, recuerden comentar el tema recomendado y nos vemos en el video de mañana. Chao.